Desde el primer latido de tu corazón, desde tu primer alito de vida, desde tu primer aliento de vida, Dios regaló a tus padres la felicidad de compartir dicha infelicidad. Pienso ser pequeño manojito de ternura, voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía. Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía. No cambiaré este mundo pero intentaré que al menos no te falte amor ni abrigo. Y contra todo y todos te defenderé, porque eres mi más bello compromiso. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. A donde vayas tú, siempre seré tu luz, chiquita mía. Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía. Y lloraré tu llanto porque tú sonrías, chiquita mía. Voy a luchar por ti para que seas feliz, chiquita mía. Y yo pondré mi vida para que tú vivas, chiquita mía. Así fueron tus inicios, malcriada, sonriente, coqueta, ladrona de corazones. Siempre dejaste ver ternura e inocencia. Y has dado alegría, como tierra ansiosa, cuando las nubes derraman sus cántaros, cuando el poeta canta con mucha alegría. Seguir siguiendo al corazón y coquetear con la intuición. Seguir creciendo y esquivando las rutinas. Seguir soñando en un rincón. Seguir creyendo que hay un Dios que me endereza de un tirón la puntería. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Cada tanto muero y aquí estoy. Tantos desierto, tantos desierto que crucé, tantos atajos esquivé, tantas batallas que pintaron mis heridas. Tantos incendios provoqué, tantos fracasos me probé, que no me explico cómo canto todavía. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Tantos amigos extrañé, tantos amigos extrañé, tantos domingos muy lejos de mi familia. Tantas almohadas conocí, tantas canciones me aprendí, que los recuerdos me parecen de otras vidas. Y es que siempre voy detrás de lo que siento. Y cada tanto muero, pero hoy no. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición a la alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición a la alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, como me gustas, por mi vida. Y en esas noches de luna, donde los recuerdos son un puñal. Me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Yo me abrazo a mi guitarra y canto fuerte mis plegarias. Y algo pasa, pero ya nada me hace llorar. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición a la alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, como me gustas, por mi vida. Por esos días, por venir, por este brindis para mí. Por regalarle la intuición a la alma mía. Porque los días se nos van, quiero cantar hasta el final. Por otra noche, como estás. Y por mi vida. Así has andado en la vida. Suena, buena persona, gran mujer, generosa, excelente amiga. Sueña, con toda tu alma y tu corazón. Que tus sueños reten a tu Dios. Cierra tus ojos, mírate en victoria. Sueña, como quien tiene por padre a Dios. Sueña, que tus enemigos, que tus enemigos tiemblen al ver. La dimensión de tu fe. Dios, te hizo para ser conquistador. De un material irrompible te creó, para exhibirte el vencedor. Sueña alto, haz estrellas en el cielo tocar. En ti hay un héroe que lo puede lograr. Tú fuiste hecho para vencer, para ganar. Vuela lejos, y llegarás tan lejos puedas creer. Sueña en grande y sin límites. Aún sea el viento contrario, con el poder de tu fe, tú llegarás. Nairobi, feliz cumpleaños. Desea que estuvieras cerca de mí. Hoy que es tu cumpleaños. Saludos a Carlos. Cumple muchos años más. Que sea la decisión muy bonita. Y a la bebé, que la quiero mucho, que la quiero conocer. Quisiera abrazarte y besarte en estos momentos. Pero estás lejos, pero no importa. Porque estás cerca donde tenemos los corazones. Vamos cerca. Y te deseo mucha felicidad, mucho cariño. Y que siempre estés igualita, así como siempre te deseo. Y te quiero ver toda la vida. Y te motivo, te motivo como es una fecha tan linda como hoy. Y que estés siempre acompañada de Carlos. Que la fecha sea igual toda la vida. Y que el cumpleaños, hoy la fiesta sea muy linda. Y que yo te voy a ver, te voy a sentir que estás cerca de mí en ese cumpleaños. Feliz cumpleaños Nairobi. Deseo en este día que sea un día muy especial para ti, para tu familia. De verdad, le pido a Dios que te dé muchos años más de vida. Y que conceda todos los deseos de tu corazón. Que Dios te bendiga a ti y a toda tu familia. Que fue mi hermana querida. Feliz cumpleaños, mi vida. Besos, abrazos. Que Dios te siga bendiciendo con el pozo Carlos, con Adaxa. Que los quiero mucho, los extraño, igual que el mami, igual que toda la familia. Te extrañamos, pero te tenemos muy cerca en el corazón, mi vida. Que Dios te siga cumpliendo con todos tus deseos. Y que puedas llegar a muchos años más. Que muy pronto, si Dios lo permite, podamos estar cerca, juntos. Tanto que nosotros podamos ir hasta allá, hasta donde tú estás, o que tú vengas para acá. De verdad, de corazón, de toda nuestra familia. Te queremos mucho, te extrañamos. Besos, abrazos. Que Dios te siga bendiciendo grandemente. Y que pases en este día el mejor de todos tus días. Besos. Feliz cumpleaños. Sueña con toda tu alma y tu corazón. Que tus sueños reten a tu Dios. Cierra tus ojos, mírate en victor. Sueña como quien tiene por Padre a Dios. Que tus enemigos tiemblen al ver, la dimensión de tu fe. Dios te hizo para ser conquistador. De un material irrompible te creó, para exhibirte el vencedor. Sueña alto, haz estrellas en el cielo tocar. En ti hay un héroe que lo puede lograr. Tú fuiste hecho para vencer, para ganar. Vuela lejos y llegarás tan lejos puedas creer. Sueña en grande y sin límites. Aunque sea el viento contrario, con el poder de tu fe, tú llegarás. Dios te hizo para ser conquistador. De un material irrompible te creó, para exhibirte el vencedor. Tía, feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, feliz cumpleaños. Bendiciendo, que siga guardando. Le doy gracias a Dios porque te ha dado un año más de tu vida y que cumpla muchísimos años más. Si Dios quiere hasta 300 o más que Matusalén. Bueno, te quiero desear un feliz día y espero que cuando te veo te pueda dar miles de abrazos. Sobre todo, todos los abrazos que no te he podido dar en otras oportunidades. Chao, te quiero. Buenas noches, hermanita. Feliz cumpleaños hoy en tu día. Saludos a Hadaza, a Carlos. Espero que él pase un día tranquilo en familia. Te esperamos lo más pronto posible por aquí, por nuestras casas. Que vengáis lo más pronto posible. Te extrañamos mucho. Y felicitaciones en tu día. De parte de tus hermanos, de tus hermanos y de tu familia. Mi hija también te felicita hoy en tu cumpleaños. Lili. Mogollón también te está enviando felicitaciones. Eduardito, Judy. Mis hijas, gracias a Dios también. Todo está muy bien, gracias a Dios. Tenemos buena salud. Y te felicitamos hoy en tu día. Y espero que estés bien. Sueña alto. Hasta estrellas en el cielo tocar. En ti hay un héroe que lo puede lograr. Tú fuiste hecho para vencer, para ganar. Vuela lejos. Y llegarás tan lejos puedas creer. Sueña en grande y sin límites. Aun sea el viento contrario. Con el poder de tu fe, tú llegarás. Nairódez Chiquinquirá. Nairódez Chiquinquirá. Desde Maracaibo tu familia te felicita. Y todos te decimos que Dios te bendiga. Hace mucho tiempo atrás, como hoy naciste tú. Será porque desde ese entonces Dios te eligió. Que alegría, que dulzura, dar tus primeros pasos. Y al correr hacia los brazos de tus padres. Dios te escogió desde hace mucho, aun antes de nacer. Él ya tenía un nombre listo para darte a ti. Y ahora te regala un año más que podrás disfrutar. Con la alegría de tus amigos. Que tengas un feliz cumpleaños. Y que hoy puedas disfrutarlo. Con la familia que Dios te dio. Él te bendecirá. En este día especial. Lleno de gozo. El amor. Porque Él te ama. Porque Él te ama. Nairódez, feliz cumpleaños. Que sigan muchos años cumpliendo. La comisión de la niña y de Carlos. Y que la paséis bien. Me alegro porque estoy cumpliendo el año. Un abrazo y un beso. Sobrina, estoy cumpliendo el año, que cumpláis muchos años más. Y te lo deseamos todo, aquí estamos en familia. Queremos que cumpláis muchos años más y te esperamos, porque te estamos esperando aquí. Va a ser algún día que vengáis otra vez, porque todavía te esperamos y esperamos que vengáis. Nairobi, una madre que te está hablando, porque vos soy como una hija para mi también. Que cumplas muchos años más y que Dios te bendiga a vos y a tu hija y a tu marido, que es un buen hombre también. Y de parte de mi hija también, porque sabéis que ellas son amigas tuyas también. Somos como la familia pues, para mí. Que cumpláis todos los años del mundo y muchas felicidades en tu matrimonio. Amén. Amén. Ahora que ha pasado el tiempo, no te olvidarás. Él te ama a ti como a un hijo y te ayudará. En tus metas, en tus sueños, en los anhelos de tu corazón. Él te abraza en este día. Que todos tus deseos hoy se puedan realizar. De acuerdo a su voluntad, Él te bendecirá. Y ahora te regalas un año más que podrás disfrutar. Con la alegría de tus amigos. Que tengas un feliz cumpleaños. Que tengas un feliz cumpleaños y que hoy puedas disfrutarlo. Con la familia que Dios te dio. Él te bendecirá. Él te bendecirá. En este día especial. Lleno de gozo. Porque Él te ama. Nairobi, esta canción te la dedico como hoy día de tu cumpleaños. Te la dedico, esta canción sabe como eres mi hija. Y te quiero mucho. A mí siempre te acuerdas de mi canción. Sabes, pasa el tiempo y no te veo. Cada vez que estás más de lejos, yo busco más de ti. Porque, sabes, no pensé que era más fácil. Olvidar tu forma frágil es sin dar, sin resistir. Eres tú que me ilumina tu pequeño talismar. El recuerdo, esa rutina de gozar cada mañana en los momentos más felices. Viste tú de serida en nuestro amor. Ya no hay secreto, sabe todo de lo. Y deja fuego a nuestro miedo. Ven, quita alma esta ansiedad. Ven y sálvame. Que me muero en esta soledad que roba en vano a mi vivir. Vuelve, quiero estar contigo. Ven, quita alma esta ansiedad. Un beso y abrazo. Con mucho cariño. Un beso y un abrazo grandote. Que te acuerdas. Y que siempre tengo el corazón y el pensamiento sobre mi hija. Y mi familia. Que son tus hermanos. En Carlos y tu hijita. Y que todo sea lindo. Como así, como yo siempre lo he querido y lo he pensado. Son mis deseos. Un día de cumpleaños. De asado. Cumpleaños feliz. Pa, pa, pa. Te deseamos a ti. Ta, ta, ta. Cumpleaños feliz. Dale. Dale. ¡Bravo, pa, pa. Párate. Él te bendecirá En este día especial Lleno de gozo Porque él te ama Adiós.